¿Donde vamos? Donde quiera, aquí vamos señorío O a Charca, o a Ciudad O a la mansión de Batman Donde quiera, aquí vamos Vamos a Charca chorriante, vamos, vamos Allá se tiró harta gente Muchos se tiraron para el misil No, se van para pisos Señorío Y nosotros Vea, para acá no se tiró Ah, ya se tiraron todo Ya no saltó más nadie No vi que saltara nadie Así duramos, ahí luteamos de una Y nos venimos, acá en Charca chorriante tiene que Abrir todo el que tiene Voy para la parte de atrás, si quieres se lutea Por delante, vamos los dos para atrás Como quiera Uy, un cofre por acá Viene gente No, mira, no, mira Hay dos cofres, hay dos cofres por ahí Vealos Usted coge esos dos cofres Si Yo me iba a tirar ahí, pero me arrepentí Tres, tres, mira Mira Polos, polos Espera, me tengo que esconder acá en ese arbolito un momentico Tres Ah, nos quedamos lejos del punto Venga, ¿tiene jugo o quiere uno? Tengo un sorbete y unos jugos chiquitos Tres Tres no quiere un jugo que le llena la mitad Tres que lo trae Uy, una sniper de la casa le gusta De verdad Tres que lo trae Tres que lo trae Tres que me llena Vamo' a ver cuanto me hace arbolito de... Vea, vamo' a llena Arbolito de navidad Si hay unos árboles sogo gordos Pero dan como 200 de madera No, pero esto no dio mucho Uy, que suenan bombas ¿Dónde? ¿Dónde? Vea, por acá suenan bombas Yo pensé que era usted Por acá, por donde yo estoy Entonces cuidado, creo que voy ya para el lado suyo Escuchen Por acá escuché unas bombas, pero Pero, pero, no vi a nadie No, 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 no Pero igual hay que estar pendiente Pero no era usted Yo no veo a nadie No, vea, ya apenas estoy llegando Es que usted no mira el mapa Está lejos Pero usted escuchó Porque no escuché nada Sí, yo escuché un estruendo Y volteé y pum pum Vea, vea, acá hay un loot Vea Es que un video ni todo Vea, acá hay un loot de alguien que mataron O se mató solo Vea, acá está el loot Vea Vamos a llevar ese video Por esos tres juguitos O se no tiene que pa' que llegue Esos juguitos O se no tiene que pa' que llegue Está hablando ya rato Es que no le escuchaba Se me había descargado el control No tiene pa' que llegue Esos juguitos Chiquitos No, nada No, nada No, nada No, nada Uy, este arbolito De dar harta madera Esperen, esperen Chiquitos Chiquitos Me pareció escuchar unos pasos por ahí Ay, deje tres juguitos Porque no, no tengo pa' llegar Había un loot ahí Y había un video Pensada Yo creo que ese man se suicidió No De pronto estaba haciendo el reto A coger los Los tesoros Y ya Y se fue ¿Qué hacemos? Vamos bordeando ¿Qué? Porque yo por ahí no veo a nadie La escopeta verde Si necesita Ahí No, 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 tengo Vamos a bordeando A ver Que aparece por ahí Uy, ya que no sé Veintinueve La vez hay gente A que tiro juntos Acá en la cárcel Ya se ha dado Looteado Yo no creo Que paso acá Mira Vamos a la cárcel Vamos a lootear A ver De pronto hasta se me han seguido Pa' acá No, ya que sea No, ya que sea Nada, 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 nada Nada, 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 nada. Yo creo que el man se suicidió Lo escuché varias bombas Pam, pam Y ya Y cuando fui Estaba de luz Ahí Vea, y acá están los hombres listos Vea, otro bidón, lo quiere llevar Téngalo en la sniper que si le gusta Yo me llevo la sin mira Bidón Sí, yo ya llevo Uno y dos jugos medianos, no lo quiere Me tocaría dejar las granaditas de un Mosvegas Espera, le doy la sniper que a usted le gusta Yo me llevo la sin mira Espera, espera, va a looteando Voy a coger algo Bueno, está el bidón y eso está ahí arriba Me dice, si no lo va a coger Ahí se, ¿dónde? Me llené de la torre de allá Ahí donde lo voy a marcar Me pareció la... Me pareció la... Esa le ha, esa le ha giraste Es que hay el mirelo que hay en el cielo Chao, güey va Ay, no apuntéis, suena todo raro, se escucha un sonido todo raro. Se va a llegar el bidón, claro, ese bidón sirve. ¿Será? Claro, cosa que si queda uno muy herido, se toma ese bidón. Yo llevo el bidón. Bueno, vaya, los dos botones aquí igual también. Vámonos, vámonos para el círculo. Yo llevo dos jugos medianos. Uy, ya nos llegamos. Ay, un tesoro allá en la cueva, así ve. Pero no, toca seguir para el círculo porque ya se ha empezado a cerrar. O si quiere entramos de una y lo abrimos. O vamos, como quiera. O no, no, entramos ahí. Igual por ahí, ahí paso. No, ni mierda. Uy, ahí otro allá en un carro. Ay, vean a ese, man, espere. Son dos, son dos. Véalos. Tumbe uno, tumbe uno. Vamos, vamos, vamos. Osíguelo, osíguelo. Osíguelo. Quijado, quijado. O sea, ¿quién le está disparando? Ah, pues como no avisa al loco. Coja, coja. Vamos a hallar estas copitas de azul. Esa maderita. ¿Cuánto tiene de madera? A ver, a ver, a la zona. 999. Esos pideos como que picaron todo eso. Porque yo también quedé con los 999. Pa' que se quedan ahí parados. Ese man, ¿quién sabe? Más que sabe haciendo inventario. A nosotros más de una vez nos han corrido a lo mal hecho. Entonces, son casi las mismas. A nosotros trampitos. No, 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 no. Entremos a la señoría. ¿Qué hacemos? Vamos por allí. Deberíamos de entrar a algún lado y construir algo grandecito. Yo tengo harto material. Tengo hasta casi 400 de ladrillito. Por acá se me hizo ver algo ahora. Uy, ya, 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 ya. Construccionar ya. Vámonos, vámonos. Más pavos por acá. Ay, sí, ya, ya. Se están andando. Están disparando. No, 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 espere. ¿Para dónde va? Entonces, ¿qué hacemos? Ni pa señoría, ni pa dónde. Venga, venga. Vamos por allí. Vamos, pero por la parte de allí. Ya, 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 ya me empezaron a ganar. ¿De dónde? Al frente. Venga, venga. 40 segundos. Y vamos a caer en balados para el circo. Venga, venga. Van a coger el light drop. Le damos la vuelta a esto, ¿o qué? ¿Qué le echamos por ahí? No, 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 no. Oh, pues pasamos ya al otro lado y... Ay. Ah, güey. ¿Por qué le echamos por ahí? ¿Por qué le echamos por ahí? ¿Por qué le echamos por ahí? Si nos empiezan a nadar... Algo, espere, espere, que está por acá. ...construimos rápido. No esperemos que nos den... Ay, acá están. Acá, acá. Subale, subale, subale. Es que ahí le pegué un tiro a uno. Espere, espere, chico. Es un negrito que no tiene skin. Bueno, me imagino que ahí debe estar el otro un escopetazo, unos ciritos y lo tumbamos. Cuidado, cuidado. Espere, 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 que no nos ha escuchado. Ahí tumbé a uno. Al tal de la chucha. Ahí lo maté. Ya, muertos. No, no, no. Que no están dando. No están dando, eh. Al frente, al frente de los que... Pasemos de quedar al bordito del círculo No se asume tanto ¿Dónde están? ¿Dónde? No sé Estaban por el hidro Ya los vi Deberíamos devolvernos Hágale, rompale Rompales y yo les doy con el Oh, madre Devolvámonos y nos metemos Oh, madre Oh, les quité más escudo Tiene muchas balas Ay, le la pegó en un pie Cuidado, cuidado que le están dando de otro lado Ya No, que le quite 47 de vida Ya está que muere Oh, tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno Deles, deles, deles Oh, que hay otros que nos están dando No, maricae, güey, la, amigo Es tirado Vámonos Vamos, vámonos, vámonos, vámonos Vamos, por acá, por acá, venga Cuidado que hay unos manes que ya no tienen analizados Ahí está la hidro si lo quiere coger No, lo doy falso Será que no me han contado la muerte Será que ese man alcanzará Esta semana ya ha tirado Oh, que aquí tenemos construcción Uy, ya les están dañando la construcción Al man que quiere reír al amigo Será que acá habrá gente No sé, metámonos al círculo y Y construimos Y ya Llamamos a meterle y nos salga un día ahí Listo, caer Ya, vea, vea, acá va uno al círculo Vealos, vealos, a verles, se están dando Sí, pero vea, se mete uno Vealos, vealos, está subiendo, está subiendo el man Construyamos acá ¿Dónde, dónde? Hay que echarle ojo al de la montaña De acá del 6 Que ese margen de la montaña ahí Uff, leí Ojo al de la montaña ¿En qué lado? Ahí estaba subiendo Yo no lo veo Ya vi la construcción Mira, de la izquierda tenemos gente Yo tengo ganas de irmele a estos de ayer Los manes los están azotando Los de la izquierda Si quieren nos metemos por detrás de la montaña Por donde iba el man Vamos, vamos, vamos Sí, por eso, por detrás Pero hay que poner cuidado Con este man de arriba Ese man va solo Uy, ve Cayeron dos hidros por acá Quedan cinco, quedan cinco Para arriba ¿Será que nos fuimos con él, marica? No, 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 venga O nos fuimos allá Si es uno solo Aló, aló No vale, no vale, no vale No, mató un bareo Muerto, muerto Venga Nos tomamos el bidón Venga, venga Tomes el bidón Estamos dentro del círculo Quedan cuatro Son los que están dando abajo Ya a rat Uy, cuidado Que le dañé en eso Ya pillé uno Ya pillé uno Espere que sube y le damos La tumbé, la tumbé, la tumbé Muerta Queda uno Veanlo otro abajo Veanlo ¿Dónde? Ahí, ahí está en la construcción Veanlo, veanlo Demole balín Yo me tiro que dentro de la zona Dele, dele, dele Distraigalo Espere, espere que vasco en un tapetico Para tirarmele encima de la madre Yo no lo veo ya Bien, 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 bien Uy, chiquilla ni emociona Con las pancillas Roja por gay No, por favor No, por favor No, por favor